El joven futbolista rumano Cosmin Lambrou, quien juega con una prótesis debido a que perdió la mano izquierda en un accidente cuando tenía 8 años, debutó como profesional en el Petrolúl Piolesti en un partido de Copa contra el Mioveni. Lambrou de 18 años jugó 9 minutos, 10 años después cumplió su sueño de disputar un encuentro como profesional y en ese país lo festejan como ejemplo de superación. Juan Sebastián Vargas, El Ámbito.com